Tengo conmigo a un personaje licenciado en Económicas, pero que además es un gran entusiasta de la vida. Y les voy a dar ya las pistas definitivas. Es piloto de automóviles y además lleva adelante una escuela de automovilismo deportivo. Es Emilio de Villota. Hola, buenas tardes, Emilio. Hola, Jesús. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Emilio, es prueba de tu entusiasmo, del entusiasmo que he nombrado al principio, el hecho de que empezaras a correr con un 600, un 600D. Bueno, yo creo que hay que empezar de alguna manera y si nos remontamos hace 25 años, que es cuando yo empecé, el SEA 600 era un poco esa obligada iniciación y efectivamente empecé de copiloto con un amigo mío a participar en rallies en un SEA 600. ¿Y cuándo decides dejarlo todo por el automovilismo? ¿Hubo algún hecho en concreto, algo que vino a la mente, una reflexión? Eso fue en el año 76, concretamente. Yo en ese momento llevaba una vida muy normal, de acuerdo con mis estudios. Trabajaba en un banco, llevaba trabajando 5 o 6 años y en un momento determinado me planteé dejarlo todo por el deporte del automóvil. ¿Y qué se siente Emilio en la parrilla de salida de un gran premio? No desde el punto de vista del orgullo, que me imagino que todo piloto que se encuentra en una parrilla de salida, casi encontrándose en el puesto que se encuentre, tiene que sentir un gran orgullo y una gran alegría, pero tiene que haber, me imagino, un estrés, una sensación que en algunos puede ser incluso de duda o de... No sé, ¿qué se puede plantear para un piloto que está calentando motor en ese momento en la parrilla de salida? Normalmente hay una tensión bastante fuerte durante toda la mañana de la carrera, que se prolonga quizás, yo te diría, hasta 3 minutos antes del inicio de un gran premio. Bueno, a partir del momento en que empiezas en esa cuenta atrás y sobre todo cuando te sacan el letrero de un minuto para la salida, yo creo que toda la concentración te lleva por ese túnel en el que te olvidas prácticamente de todo y estás totalmente concentrado en lo que vas a hacer, pero quizás, como tú dices, hasta ese momento es cuando alcanza la tensión su grado máximo, ¿no? Todavía estás entre dos mundos a caballo, entre la realidad del día a día, que hablas con la gente, que piensas todo tipo de cosas y ya estás un poco a punto de iniciar esa actividad que tanto deseas o por la que luchas, ¿no? Efectivamente, los peores momentos de un gran premio son desde que te levantas por la mañana en grado creciente hasta que estás con tu casco puesto y te sacan el cartel de un minuto para la salida. En ese momento ya quizás te roba todas las emociones esa concentración y empiezas a ver todos y cada uno de los detalles que te pueden llevar a hacer una salida correcta o un planteamiento de carrera correcto. Y cuando uno está metido dentro del coche a estas velocidades fantásticas, ya en plena carrera, la mente, me imagino que trabajará también a una velocidad extraordinaria, de hecho, quizás el aumento del metabolismo del individuo y de la tensión es por el trabajo quizás de la mente, aparte del trabajo físico, ¿no? Que tiene que tener uno dentro de un automóvil. Pero, ¿está solamente fija la mente en el trazado, en el estudio de los movimientos? ¿O hay también una estrategia o una comunicación con bóxer? ¿Qué se siente dentro de un bolido de estos? Aparte de lo que es el cuidar, seguir un buen trazado, dar una buena curva o aprovechar al máximo la velocidad punta en determinado momento. Mira, yo te diría que depende del grado de capacidad y del grado de nivel. El nivel de ese piloto es que tenga una mayor capacidad de pensamiento. Si estás pensando única y exclusivamente en sobrevivir, digamos que eres un nivel de piloto. Si estás pensando en sobrevivir con un planteamiento un poquito más amplio de la mecánica, eres un piloto de mayor nivel. Si aún así todavía eres capaz de pensar en un planteamiento general de la carrera y de tus oponentes, de los problemas que tienen los demás en relación con tu planteamiento de carrera, digamos que estás en el grado óptimo de un piloto. Todavía podríamos llegar aún más lejos y hablar de si eres capaz de pensar en todo un campeonato en ese momento. Todavía serás un mejor piloto. Quizás este el que mejor lo domina es Prós, que una y otra vez nos sorprende un poco con unos planteamientos tan racionales de las carreras, cuando quizás un poco es más lógico pensar que un piloto piense más como Senna, que es todo arrojo, todo coraje, un poco en contraposición con la racionalidad de Alan Prost. Estamos precisamente viendo esos resultados, ¿no? Y la diferencia de un piloto cerebral y otro piloto impulsivo. ¿Y qué es lo que se puede apreciar más, independientemente de los resultados? Que creo que por lo menos últimamente le está dando más resultados a ese piloto impulsivo de Senna y que quizás eso forme parte de la idiosincrasia del piloto, forma parte de la presión del piloto, porque me imagino que a la hora de tomar un adelantamiento, esas decisiones impulsivas a veces son las que marcan en determinado momento el éxito, ¿no? El hecho de estar adelante, ¿no? Y van quizás en menosprecio ese sentido cerebral del piloto a la hora de obtener victorias, a la hora de obtener una categoría. ¿Cómo está eso? O sea, balanza, ¿cómo está? Yo creo que todos nos identificamos más con el piloto igual a impulso o igual a valor, pero debemos de tener en cuenta de que en el mundo de la conducción, en el mundo de la Fórmula 1, el valor como al soldado se le supone, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, pilotos como Jackie Stewart o como Jim Clark o como Lauda, como hoy Espros, para mí tienen una superioridad muy, muy importante sobre el resto y yo creo que incluso en el último Gran Premio de Hungría pudimos ver de nuevo otro error de Senna, que fue el adelantamiento, creo recordar que en su momento fue a Nanini, que en la Chican, al interceptarlo, tuvieron los dos una colisión y que Senna salió bien parado. Una vez más Senna cometió un error, que en este caso no lo acusó, ¿no? Pero yo creo que Senna es el prototipo del hombre de talento, del hombre con una capacidad fuera de lo normal, pero quizás le lleva un poco al huerto, por decirlo así vulgarmente, y que quizás le puede traicionar en no llevarse más campeonatos del mundo de los que le puede tener por derecho, ¿no? ¿Y el piloto transforma su personalidad dentro del coche? Hay a lo mejor una fusión del piloto y del coche, del automóvil, y a lo mejor ahí se juntan dos elementos que hacen que cambien de por sí cada uno de ellos. El grado de identificación con la máquina es importantísimo. Hay un momento, no sé si llamarlo culminante o crítico, en el que es muy sutil, pero la perfección tiene mucho que ver con esa identificación entre la persona y el automóvil. La verdad es que yo no bebo, pero cuando me tomo una cerveza me quedo un poquito flotando. Es un grado de perfección que tiene que ver un poco con ese, no sé, no tiene nada que ver con enamoramiento, pero sí con ese grado un poco de sublimación en el que ves que todo lo estás consiguiendo y tiene mucho que ver con la conservación del automóvil, tiene mucho que ver con dar el límite sin que cada momento que llegas a él suponga quemar algo ni de ti ni de él, sino que seas capaz de mantener ese ritmo durante vueltas y vueltas. Pero yo creo que para este programa esto es demasiado... Deberíamos hablar de otras cosas quizás, ¿no? No, gracias Emilio, porque vamos muy justos de tiempo, pero yo creo que hemos conseguido el objetivo de la entrevista, que es el poder transmitir a la gente el sentir de un piloto dentro de la máquina, antes, durante y no hemos hablado después de la carrera, me imagino que después de la carrera será la alegría, pero es cómo se siente alguien dentro de un coche y cómo reacciona esas circunstancias. Gracias Emilio por haber venido y por habernos explicado esto. Y nosotros vamos con más cosas dentro de Verano 90.